Música Pero, no anda la calefa, uy, que fresco que está No anda la calefa No anda la calefa Buenos días, ¿cómo está? Bienvenido a una clase de periodismo El trabajo práctico para hoy consiste en Realizar un reportaje exclusivo con alguien que haya ayudado mucho a la carrera de un compañero Fácil, que haya ayudado a la carrera de un compañero, listo Nadie ayudó tanto como Pumpido a la carrera de Boycochea Compañerazo, eso sí, no lo veo a Nery haciendo publicidad de desliz No tengo batería ¿Cómo? Hay que decir batería ¡Adiós, Reco! Nació en Monje, Santa Fe Y jugó tres mundiales con la selección Fue campeón en México y subcampeón en Italia En 1986 ganó todos los títulos posibles para jugador argentino El Mundial con Argentina Y el Campeonato Argentino La Libertadores y la Intercontinental con River Además, como técnico, fue campeón de la Libertadores con Olimpia de Paraguay Hoy, Ever Carlos Ludueña estará cara a cara con Nery Alberto Pumpido Hola, probando Ever es mundial ¿Esto no es el casino? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Nery, querido ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Ever? Bien ¿Todo bien, vos? Bien, bárbaro Estoy un poco preocupado Se me hizo tarde con la pérdida de Olga ¿Qué te pasa? Ya que se fue a jugar un poco a las maquinitas No lo puedo contar ¿Cómo es? Es una mujer exuberante ¿Sí? 1,52 Ah, bueno Bastante robusta Pelo rubio, así como el mío Pero más florecido No Estaba leyendo el diario, no la vi Si no, con esa característica, sin lugar a duda La hubiese visto Sí, seguro Qué raro Sé que estoy preocupado A ver Acompáñame Dale, vamos a estar A ver si la vemos A ver si la vemos No quiero grabar la entrevista Si antes no la encuentro Dale ¿Qué te pone nervioso? Me tranquiliza, viste Me tranquiliza Bueno, dale Quiero estar relajado para la entrevista ¿Está bien? No puedo estar pensando en otra cosa Contando otra voz y pensando en otras cosas Vení a ver ¿Vos todo bien? Todo bien, todo bien ¿Y dónde pensás que está tu señora? Mirá, no sé Porque ella se desorientó Entró No, el casino está de atrás Allá está Allá está Me parece que está buscando a ver si encontrado algún local ¿Viste? Le gusta también ver la ropa Todas esas cosas Ah, en media María Nanani o no? Mirá, no es tan gastadora como la Nanis ¿Pero tiene para gastar? ¿Vos le juntaste en tu carrera mucha? Yo tengo una Yo le doy una a Argencar con límite Porque es lo que yo puedo pagar ¿Cuánto? 1.200 Ah, es mucho también No, ahí ¿Por día? No, no Ah, no No, bimestral Ah, bimestral Ah, está bien No, al lado de la Nanis Olga es GNC La Nanina Muy gastadora No, no, también te voy a decir Tu situación Casado Casado Segunda 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 Tengo cinco hijos He producido mucho Sí Tengo cuatro nietos Así que estoy bien con los chicos No, bien Y sigo Porque tengo uno de tres años y medio Va a cumplir cuatro Mirá Y tres mundiales en el lomo Tres mundiales Tres mundiales Sí Estas las concentraciones Después O sea que tenemos mucho para charlar Mucho De Bilardo ¿Vos tuviste mundiales? ¿O tuviste ahí cerca? Estuve cerca Estuve cerca El equipo donde yo estuve bien físicamente fue el mundial 70 que no clasificamos Ah, ¿y estabas ahí? Ahí yo estaba en el aire Era una pluma No me veías Y después con los años, lesiones, puvalgia ¿Qué cuesta? ¿Para en el 74? ¿O tuviste o ya te había retirado? Ya estaba No, tuve un impas No tenía continuidad Ah, ¿la de Alemania? Yo estuve sin continuidad La continuidad te mata ¿Viste que ahora están cuidándose los jugadores para llegar bien al mundial? Claro Eso te mató El hotel hablé con Zanzini Y me contó que te hizo un gol de lejos Y concentramos juntos después en la habitación de la selección ¿Es verdad? Con Zanzini tiene una anécdota muy buena Zanzini fue de Sparring al año 86 Claro Con Renato Cesarini Y después termina jugando en el 90 Claro Y sacó un montón de fotos Cuando fue de Sparring Sí, seguro ¿Ya me lo contó? ¿Te lo contó todo? ¿Qué tipo de chivoquita? ¿Qué tipo de chivoquita? Eh, nada, buen tipo Me parece que está ahí ¡Hola! Puesto número 4 Si hay algo que distinguió a la selección de Menotti en el 78 Fueron las manos de Filiol Los goles de Kempes Y los bigotes de Leopoldo Jacinto Luque Como si no alcanzara con su segundo nombre El santafesino destacó por su frondoso mostacho Nuestro héroe del primer mundial en casa Demostró que no se trató de una moda pasajera Ya que actualmente mantiene su look allornado Acá traje mi entrevista Muy bien, hay muchas preguntas No, hay muchas Porque estoy haciendo la carrera de periodismo Lo que veo que estás como Susana Jiménez Tenés anotadas las preguntas Exacto Tengo mi carpeta susanera Esta es mi guía Pero a veces me salgo Y por ahí te improviso Y te tengo una pregunta picante Pero escúchame Antes de arrancar Tomamos algo Sí, porque no hay nada acá Yo no traje ¿Sabés qué? Con el tema de Olga No, no, no Pedí que son amigos lo del hotel Son amigos míos No tengo sencillos No, no, pedí Son amigos Son amigos Por favor ¿Cómo le va, garzón? ¿Qué tomás vos? Yo voy a tomar un cortadito por empezar Cortadito El señor un cortadito Y a mí traeme Algún trago largo Con alguna bebida espirituosa Una gaseosa de naranjín Ponele unas gotitas de esperidina Esa sí puede ser Bien batido Le ponés una rodaja Naranja afuera Dos aceitunas Y con fuego arriba Bien, bien con fuego Sin que se derrita Recordá que son amigos Los del hotel Podés pedir Sí Y hacemos un familiar De vinaleza Completo Tomate, lechuga Y huevo Pero ese es para llevar Bien, vos estás preparado ¿Te gusta? Estás haciendo un programa de radio Estoy a la mañana Entreteniéndome un poquito Con la radio Y un día por semana Un programa de televisión Todo relacionado con el fútbol Relacionado con el fútbol O sea, yo estoy la misma que vos Terminé mi carrera No con tantos logros No soy campeón del mundo Pero estoy incursionando En el periodismo Está bien, es lindo Sabes que hay buenos canjes Sí, eso es fundamental ¿Tenés algún canje bueno? Hay alguno, hay alguno Eso es fundamental Acá con el hotel tengo Bueno, por ejemplo Si yo venía y me quedaba A dormir acá Estoy parando en un hotel Allá medio pelo En las afueras Me di cuenta que era medio pelo Porque me dieron llave ¿Viste? Que cuando viajás Y te dan una llave No es un buen augurio No, tarjetita Si no hay tarjetita La llave no es un buen augurio ¿Te ha pasado? ¿Has viajado mucho por el hotel? Sí, sí, sí Hemos estado en esos hoteles Pero en un principio ¿Qué fue lo peor que viste En un hotel De esos de gira De concentraciones? Tanto tengo Lo peor que hemos pasado En un hotel Fue en la India Año 84 ¿Qué viste? Que tuvimos que estar Todo el día dentro del hotel No era un hotel muy bueno Pero eran los inicios De la selección Y la India era complicado En Calcuta ¿Y por qué no podías salir? ¿Qué es lo que tenían? No era por la gente Era muy amable la gente Pero el ambiente Todo lo que uno vivía En esa época Era bravo Era picantón Era bravo, sí No, es para llevar Por favor Ahí vienen las tres bebidas Lo que te olvidaste Pedí postre No, me lo llevo después Para no ser lista Porque no estoy helado Por favor ¿Usted toma café? Cortadito Acá la señorita sabe Vengo habitualmente A tomar acá No es de canje Si no tomás la soda Déjamela porque Me la llevo ¿Viste que bronca Cuando te toman El vasito de soda Que bueno A lo mejor lo venís guardando Para el final Te pasa siempre O como el último bocadito De una comida No En las concentraciones De la selección ¿Había algún compañero Que puntualmente Tuviese algún tipo De costumbre Que te molestase? Sí ¿Quién? Varios No, veía Que quedaba El último pedacito Tac Caracheabas ¿Y quién hacía eso También en la concentración? No, había varios Rugger y todo eso Era muy cargón Sí, pasa que Rugger no le podía decir nada Te metí una patada Por abajo Era medio pariente tuyo Rugger Sí, desde mi escuela Puesto número 3 No podíamos dejar afuera A la mejor combinación De bigote rulo Que hubo en el fútbol Carlos El pibe Valderrama El único pibe Del que se tenga memoria Que haya usado bigote Fíjense el detalle De que era tan rubio Como sus rulos Señal de que La tintura Pasó por ambos sectores Te quiero hacer una pregunta Justamente ya que nombrás A Ruggeri Vos en la selección Tuviste De compañeros A defensores de la talla De un Ruggeri De un Lorenzo De una Tota Fabri Sí, señor Incluso el Checho Batista Más adelante En el Medio Campo Sí, señor La duda que nos queda Nosotros como productores Y como periodistas Es ¿Tuviste que tapar Algún delantero Con los diarios? Digamos ¿Algún delantero? ¿Te pidió auxilio? ¿Te dijo sácamelo? No tanto en la selección Yo te voy a nombrar Uno que tuve también Que ahí no está Dentro de los más duros El Tano Gutiérrez En Rivas El Tano Gutiérrez A ese sí Con ese tuve que trapar A varios con diario Sí, ese era criminal Él decía Veía algo raro Y decía Déjenmelo a mí Y al rato veíamos Un hilito por acá De rojo Algo raro Viene decir Un hililoso Sí O medio Te lo achicaba Al delantero Bien Con su artirugio lógico Claro Abajo o arriba No tenía problema Era binoma O era arriba O era abajo Bien Sí Doble tracción Doble tracción Sí En esa época Dicen los jugadores No había una televisación Tan exhaustiva Entonces se podía Meter un cortito Se podía Meter un cortito Algunos jugaban Con anillito Sí Otros jugaban Con la uña larga El tolo Por ahí salía Que veía así A los contrarios Así Lo miraba Y era un rayón Todo acá Hablando de anillito Voy con una pregunta Que va al hueso En un entrenamiento Tuviste un accidente Que hubiese asustado A un vikingo realmente Sí Me enganchaste El anillo de casamiento En uno de los ganchos De la red Ahora tengo el otro Y se te desprendió Una falange De ese dedo Si no me mienten Las crónicas Fue así ¿Verdad? Sí fue así Fue así Es un desguante Se llama Desguante Se llama Te saca la piel Del dedo No es que perdés El dedo No es que perdés el dedo La pregunta es la siguiente ¿Tu esposa valoró Que hayas entregado Parte del dedo Por el anillo O le dio lo mismo O le dio pelota? No, no, no Se terminó el anillo Y varios tomaron el ejemplo Claro No usaron el anillo Pero yo después Bueno, me separé Me volví a casar Y mira hoy Ahora lo usás Yo después Que es lo que te pasó a vos Dejé de usar el anillo Pero a la noche Cuando salía Cuando iba a bolichar El carcelero Y cuando Mabel Mi entonces esposa Me decía ¿Por qué viniste ahí? Yo decía ¿No viste lo que pasó con ti? Bueno Esa es la excusa Que tenían mucho Algunos lo dejaron De usar directamente Lo salvaste muchos matrimonios La dejaron de usar directamente Bien Exactamente Y hablando de salvaste La nota Uno de los motivos De esta entrevista Es porque vos Fuiste crucial En la carrera De otro barquero Que es cuando vos Te lesionás Le das lugar Al lucimiento de Goico Goico, alguna vez ¿Te lo reconoció? Nunca ¿Un asado? Nunca ¿Te mandó una chopera? ¿Un whisky caro? Nada Porque a raíz de eso Salió Después surgió lo otro Y surgió lo de Claro Lo de los penales Claro Lo único que no pudo Es a lo mejor Igualar lo del 86 Y salir campeón del mundo Exacto Bueno Ahí la aprovechamos Y le tiramos uno No, no puede tocar la copa Hablando de Goicochea Cobró el lucimiento Cobró la autoridad A partir de tu choque Con el Vasco La Artigochea Compañero de habitación ¿Entre Vasco se ayudaron? No, no Porque fue compañero mío Del 82 Compañero de habitación Del 86 Y compañero en el 90 La pregunta es la siguiente Hablando de Goicochea Compañero de amigo Tuyo Como hombre con experiencia ¿Contra qué cosa Es peor chocar? A Contra un camión Es caña con acoplado B Contra el monumento A la bandera C Contra el Vasco La Artigochea Por lo que a mí Este Me pasó Y por experiencia propia Con el Vasco La Artigochea El Vasco Peor que un es caña Totalmente Peor que un monumento Lo sentí en carne propia Sí Bueno La pierna la dejé en el mundial Bien Ya volvemos Me dejó de un torneo Que yo venía Venía bastante bien Colgando una repisa Algarrobo No El Ciático Me cagué el Ciático ¿Cuántos partidos paraste? 18 Todo el torneo Ah fue fuerte entonces Sí no fue muy fuerte Va a ser una repisa Muy jodida Muy pesada Y en esa época Tampoco habían los médicos Que hay hoy Exacto ¿Qué tenía Mabel Mi ex esposa Que te decía Pará Presentá la repisa La agarró Presentá la que yo la vi Y ya se alejaba Para verla No vamos acá Vamos allá Todo ese tiempo Yo sobrecargué Sí Pero tuviste la suerte Que no se te cayó La repisa No Porque hay otro Que se le cae Y le pegan el dedito gordo Y también Por ahí bueno Y por ahí quedó Apartado directamente Retirado de las canchas La pregunta es la siguiente Boycochea Se hace famoso Y llega a protagonizar Una famosa publicidad De slip De suspensores Vos ¿Hubieses hecho Esa publicidad De suspensores? Sí Pregunta B De hacerla ¿Hubieses necesitado Recurrir a una media doblada? No Boyco lo usó Boyco usó Chicos El secreto El secreto Eso tiene que salir Bueno Que no salga a ningún lado Bueno Que no salga a ningún lado Porque él no quiere Te lo conté a vos solo No Esto queda entre nosotros No Esto queda entre nosotros O sea que Boyco utilizó Una redid No una media ¿Viste cuando vos guardás Las dos medias? Sí Que le hacés más grande Es un tobull Tobull del Cotur Las dos juntas Te pido por favor Esto el periodismo Lo ocultó Pero te pido por favor Que de acá En esta charla Macaya Márquez No dijiste nada de esto Ocultaste información Me gusta Me gusta esta entrevista Porque va La primicia Realmente al hueso La selección del 86 Fue una de las más criticadas De la historia Señores Antes del mundial Sí señor Solamente los castigaron Y le pegaron de todos lados ¿A cuántos periodistas A tu regreso Con la copa del mundo del 86 Le fuiste cara a cara Y le hiciste Con el dedo sano No con el que te rompiste No pero no puedo hacer igual Quiero nombres ¿A qué periodista? No, no, no A ninguno No enrostraste No, no, no Hay que disfrutar Claro Lógicamente Nos hubiera gustado a muchos Tuvimos problemas En todo ese tiempo Pero después que ganamos Es como que La cosa se terminó No hubo revancha No hubo un escrito De venganza No hubo Por lo menos Que yo recuerde mi parte De alguno a lo mejor Pude haber visto Ni de Bilardo tampoco Creo Que siempre estuvo enfrentado Con muchos periodistas Pero no No hubo revancha Hablando de Bilardo Ya que lo nombrás No hubiera gustado No hubiera gustado Por supuesto Pero no era El estilo de este plantel Bien Y ya que nombramos a Bilardo No sé si notaste la maestría Con que voy ilvanando Una pregunta para la sota Pero perfecto Iba surgiendo Iba surgiendo ¿Ya te recibiste? No, hice el primer trimestre Particular A distancia Ah Pero muy bien Carné nada todavía No tengo carné Estoy flojo de patrullar No digamos nada No digas nada Me estás entregando Estoy muy flojo No, no Pero todo esto Para entre nosotros Una charla no La pregunta es la siguiente ¿En qué momento preciso Dejabas vos De darle pelota A Carlos Salvador Bilardo En una charla técnica? Ah Te voy a dar opciones Para ayudarte En ese momento Donde te alejas Con la mente Te vas Lo dejás hablando Al doctor Solo Y te vas a pensar En una planta En una maceta En otra cosa A los 20 minutos De la charla técnica A los 40 minutos De la charla O al tercer día De concentrado ¿En qué momento Dejabas de darle pelota? No, vos sabés que En eso Voy a hablar A favor de Carlos Ajá Carlos tenía una virtud Que él conocía Demasiado a los jugadores Como sabe Que las charlas técnicas Después los 20, 25 minutos Se pierde Sí, jugador se va Duraba 20 minutos Justo El tiempo Nos mató A todos No pudimos quejarnos De ese tema Y en la final Fue la charla Más corta que hubo ¿Qué dijo? Bueno, un poco Hablando del rival Y hablando De lo que nos teníamos Que jugar Y ya era todo Motivarte en una final A veces está de mal ¿No? Pero bien, bien En eso no te puedo contestar ¿Vos fuiste testigo Alguna vez Te dijo esas cosas Lo que sí Disculpame Te puedo contestar Cuando ponía video Eso sí Al segundo video Ya nos queríamos ir Nos queríamos ir Nos queríamos ir La pregunta era la siguiente ¿Vos fuiste testigo De esas frases Célebres de Bilardo? De yo, bueno, sé No vuelvo Que tiro el avión abajo Prefiero que el avión En Italia ¿Decía esas cosas? No, fue un No sé Lo habrá dicho Es un poco La forma de ser de él Sí Pero hay muchas cosas También se magnifica Se agranda Con el tiempo Los mitos Me voy a meter ahora Un poco Con la actualidad Del fútbol Te voy a traer Un poquito hacia aquí Porque viste que Yo tengo un movimiento Eso es lo bueno Voy de acá para allá ¿Y así era como jugador? No Menos ir de vuelta Que el Titanic Las comparaciones Son odiosas Pero garpan muchísimo En televisión Así que vamos a hacer Comparaciones Dale ¿Te pasó alguna vez De estar viendo Un arquero De la selección nacional Y decir Yo tendría que volver Por los tiempos que pasaron La verdad Tendríamos que volver No como atajan Hoy en día Que atajan bien Sin dar nombre Pero lo que te da Es la diferencia De épocas De antes a hoy Pero a nivel El arquero No Argentina Siempre se caracterizó Esta todavía Se más seria Te la caracterizó Por tener muy buenos Arqueros Puedes ser arquero El pato filio Para abajo Y antes también Pero hoy en día Más todavía Hay 7, 8, 9 Arqueros Que pueden estar En la selección Puesto número 2 ¿Cómo olvidar Al arquero de Inglaterra David Seaman Quien atajó En los mundiales De Francia 98 Y Corea Japón 2002 Siempre luciendo Su amplio bigote El arquero Con más presencias En su seleccionado Y en la Premier League En el siglo pasado Aunque eso No se tradujo Mucho en éxitos Que digamos Pero que no decaiga El Tegobi David Bien amigos Momento de jugar Con nuestro invitado Nery Alberto Pumbido Vamos con la primera pregunta ¿Estás preparado? Totalmente preparado Concentrado No hay ningún premio acá Pero vamos a poner En juego Yo pensé que había algo Bueno algo Te vamos a conseguir Dale En 1986 Fuiste campeón Con la selección Y con River Comparando esos dos Planteles El de México Y el de Japón ¿Quién estaba más gordo? Te voy a dar opciones A. Galíndez B. El señor Barriga C. El tolo gallego Galíndez No te quisiste Meter con el tolo No, no, no El tolo es complicado El tolo es ancho Un poquito ancho Un poco grueso Siguiente pregunta Durante el partido Contra Inglaterra El Vasco Olar Tico Echea Salva Provincialmente Sobre la línea Un gol Prácticamente hecho Gol a gol Gary Leinecker Exactamente La pregunta es la siguiente Usted que estuvo cerca Usted que fue un testigo Privilegiado de la situación Al lado ¿Con qué parte de su cuerpo Salva ese gol El Vasco Olar Tico Echea? Le voy a dar opciones A. Con la nuca B. Con los riñones C. Con los glúteos ¿Qué es lo que más tiene pelado El Vasco hoy en día? No le conozco los riñones Y los glúteos tampoco No Entonces la nuca La nuca Porque está pelado Perfecto, bien Tuve miedo en un momento De la respuesta Sí, sí, me imaginé ¿Qué buzo de arquero Le parece más horrible? Y le voy a dar opciones A. El del camión Que usaba Navarro Montoya B. El del bulldog Que usaba Chilabert O cualquiera De los que usaba El mexicano Campos No son ninguno De los tres Que me diste opciones Bueno No, son horribles Pero el peor de todo Campos Más gusto para elegir la ropa Totalmente Muy feo Usted usó Ahí tenés un arquero Petizo que hablábamos Petizón ¿Viste? Muy ágil Usted usó un solo buzo De arquero Durante toda la Copa del Mundo La Copa del Mundo Uno solo El gris Y después lo regaló Un amigo Sí Y desapareció Y después desapareció Y un día en una muestra Lo encontró Lo encontré ahora Cuando vino a la Copa del Mundo Lo encontré en Rosario Estaba en Bélgica Estuvo en Bélgica Tiene la vuelta al mundo Tiene la vuelta al mundo Mucha reventa ¿Cuánto vale hoy? Mucha reventa Mucho Última pregunta Aquí jugando con Nelly Pumpido Es la siguiente ¿Qué jugador de selección argentina Es más culto e intelectual? Hay opciones A. Jorge Valdano B. Juan Pizorín C. El burrito Ortega y Gasset Al Mundial 86 Ya te la estoy contestando Llegó una valija de libros Jorge Valdano Jorge Valdano Gracias Nelly Muchas gracias por tu tiempo Jugando con Nelly Pumpido Puesto número 1 En el podio ponemos a Don Vicente del Bosque Campeón mundial como entrenador de España Porque viene con bigote desde tiempos inmemoriales Más precisamente desde que jugaba al fútbol Porque alguna vez lo jugó antes de ponerse el buzo de director técnico Vamos Con ese bigote hasta tapamos un bosque Al momento de que le pateen un penal en un mundial ¿Qué es lo más lo que vos observás en el ejecutante? La mirada, los pies, la postura, cómo llega la pelota, dónde guardó el botinero ¿Qué mirás cuando te van a tener penales? Hoy tenés la facilidad de mirarlo antes Observarlo, estudiarlo Claro, viste que muchos lo estudian, las definiciones van con papelito Es todo verdad Van con papelito Se ponen con el entrenador al arquero Miran los penales que pateó en más o menos toda su historia Hoy con internet, con las filmaciones, tenés todo Y después, lógicamente, tenés dentro de la cancha a jugártela A ver si... ¿Goyco es mejor atajador de penales que vos? Esto vamos a ser sincero Sí, 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 lo digo ¿Le harías un desafío de penales al hueco o no? Sí, sí, hoy, hoy No, hoy no me levanto más Si me tiro en una, tengo 15 días ¿Te desplogás? No, juego de vez en cuando y me cuesta 10 días, 15 para recuperar ¿Y cuando jugás, de qué lo hacés? ¿De qué, al arco o te gusta arriba? No, viste, ha hecho... No, me gusta arriba, pero lo he hecho mucho en el arco cuando hay algunas presentaciones, algo Sí, pasa al arco, claro Muy poco, muy poco Como tiene que ser Muy poco, uno se cree que todavía tiene el físico de antes Le trabaja la cabeza, pero el físico no es lo mismo O sea, ¿qué pasa? Yo con la mente digo, yo llego, llego La recupero El hudo a tres Tiro el centro, pierna y cambra Y después me tropiezo a mitad de cancha y no llego a quitar la pelota Ese es el problema La mente me juega una mala pasada En tu época, ¿no te daba ganas de ir en la última pelota, ir a buscar el centro Y ofrecerte para patear un tiro libre como... Sí, una sola vez la hice ¿En serio? Una sola vez En España, yo jugué en el Betis de España Ajá Y un partido visitante contra el Hércules Me pasó la pelota, pero hicimos el gol Bien Puma Rodríguez, ¿te acuerdas del Puma Rodríguez? El Puma Rodríguez, un ídolo Ídolo de central Sí En Rosario Lo hizo él Lo hizo él Y vos fuiste a hacer barullo Por lo menos molesté Molesté Fuiste a embarullar el área Sí, 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 una vez sola lo hice Y lo gritaste como loco, ¿no? Por supuesto, como si lo hubiera hecho yo Claro En esa época no se usaba mucho No se usaba Estamos hablando de 20, 30 años atrás ¿Qué te gusta más? ¿El arquero que hace otras cosas? Que tiene un valor agregado Como patero en tiro libre Ser reserva anímica Como era Chilabert O el arquero atajador Prolijo, sobrio Estilo Barovero Las dos son importantes Pero creo que lo principal Que tenés que tener Primero atajar Y después lo otro ¿Cuál es tu arquero preferido? Hoy Sí Yo creo que me inclinaría Por tres o cuatro Romero Sí Me gusta en el futuro de Rulli Sí Me gusta el Patón Guzmán Sí Creo que hoy en la selección Armani ahora está teniendo Muy buenas actuaciones Como para ser tenido en cuenta Hay 7-8 Marchesin Barovero Puede haber un arquero petiso Yo tenía un arquero Que tenía muchas condiciones ¿Quién era? Lurachi No, no El Enano Mancilla Jugó con nosotros en Pergamino Medio escaso 1-62 Pero bueno Una vez te escuché yo Que jugaste en ferro Yo jugué Yo debuté en ferro Con 26 años En la tercera contigo ¿No jugaste con el perro Garré? ¿El perro Garré? ¿Porque era muy petiso? El perro Garré No, el marcador de punta Garré Sí, por supuesto Pero era muy petiso Decir por eso No, no Porque en esa época Lurachi ¿No atajó en ferro? Sí, Lurachi Baricio Atajó en Colón De Santa Fe Baricio batió el récord Baricio tiene récord Más de mil En estos cingones ¿Y vos lo ayudaste a eso? Yo le rompo el récord Gracias Mirá que claro Escúchame El sándwich falta El sándwich me lo iba a llevar Sin fuego Porque me dijeron Que por un tema de seguridad Sí, sin seguridad Empiezan a Yo una vez En una reunión de tupper Que hizo Olga Ella invitó a todas sus amigas En la reunión de tupper Y yo quise entrar Con unos paquetes Que salieron flambeados Y me agarró Fuemos cortinados Casi se nos agarríten Todos los tuppers A ver cómo está eso Mmm Bocatos di cardenales Perfecto Lo que sí El de Milanes Andá cerrando Porque estoy terminando La entrevista La última pregunta En la educación de tus hijos Tenés cinco hijos Cinco El más grande Director técnico Sí En patronato hoy en día En patronato hoy en día Tu condición de campeón del mundo Llegaste a utilizarla En la educación de tus hijos En el sentido de Me vas a hacer caso a mí Porque yo soy campeón del mundo No Tuviste que recurrir a esa ficha No, 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 no No, la verdad que no Lo que tuve que recurrir Es aprender de nuevo Porque tengo un hijo De treinta y cinco años Y tengo otros de trece, once Y cuatro años Bien Más una nena que tiene treinta y tres Entonces son distintas épocas Es un rango amplio Y tiene que aprender Sos como un antibiótico De amplio espectro Exactamente Bien Muchísimas gracias por tu tiempo No, al contrario Un gusto charlar contigo Lo único que te pido Que no te olvide del sándwich Y el postre No, lo que sí Firma a vos No, no, ya está todo Esto vino cángeles Juega cángeles Juega cángeles Gracias, Nery Vamos a hacer con agua dos veces Dos veces Ah, dos veces porque es con agua No sabía eso Dicen que así Esto es un espectáculo Dicen que así And lie beside me, baby That's an order When they fail They fail Repent 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 Repent